Hola a todo el mundo y bienvenidos al canal, vamos a estar reaccionando al video de este partido que es el de México contra IT por una clasificatoria para los Juegos Olímpicos de no me acuerdo que año pero me apareció un short de TikTok de este partido, un pequeño fragmento y la verdad que me cagué de risa y dije, uh voy a reaccionar a los mejores momentos que lo pueden encontrar en Youtube así que eso va a tratar el video, así que espero que lo disfruten y si les gusta ya saben dejen like y nos vemos en un rato Bueno, después de la intro ya comenzamos gente Ahí está el partido México contra IT Tenía que meter 4 como mínimo Se había metido a 1 Ah, escapada al arquero, no fue malo México, eh El rebote le queda a Villaluz Puede ser otro balón al área Ojo con esta Remate a las manos del guarda México Si no es en esta, ¿en cuándo va a ser? Viene Villaluz, viene Villaluz, está el segundo Bueno, metieron una más Metieron una más por lo menos México 2, Haití 0 Agarren este muchacho, viene Sampro Viene Sampro, que los isquen, mire Sampro Ese es el Memo Ochoa El Memo Ochoa Ahí se tenía que meter un gol más Ahora es cuando viene la parte buena Mirá como lo guardea ¿Qué te vas a disfrazar? Con esa diferencia, una cosa increíble Lo que está sucediendo Viene Castillo Mete el centro Otra vez Otra vez El rebote Sigue el balón Villaluz, Villaluz Quieren triangular Quien la saca A ver lo que es esto Atención con esto Suele Placid Parece un partido de De Valle Un partido de Nenes ¿Cómo pueden jugar así? Son malísimos Ah, fue penal Acá debe ser ¿Qué quiso hacer? Estaba por no dar un pase Le faltaban acá Le faltaban creo que Dos más Dos más Parece que terminaba Cuatro a uno El tombo Ahí va Otra vez Viene México Cuatro en el área Creo que acá solamente El otro Hay cuatro en el área Qué desesperación Por favor Otro centro Remate La pelota Pensé que lo había metido Pensé que ese era el gol que hacían Pensé que lo había metido Yo me vi a otra parte Que no era esta Hijos de puta A ver si está el gol Hasta Ochoa Ah, sí, sí Este es el último Que mete México Después ya no Avanza Villaluz Se prepara Villaluz Quiere dar la vuelta Al disparo No, mirá La pelota Raspa la línea De vuelta No, nos vamos Villaluz Villaluz El centro La pelota dentro del área Otro centro más El único Que había A ese le llegó el balón Había seis A ver Villaluz A ver voy a repetir esa parte Esta es la parte que di Que si me hago La pelota dentro del área Otro centro más El único haitiano que había A ese le llegó el balón Había seis mexicanos A ver Villaluz Ya se están quedando de risa Los comentaristas Ya ni Ya tienen bronca Y a la vez se quedan de risa De su propia selección No pueden ser tan malos Hay cuatro en el área Y se la pasa Al único haitiano Este lo derra Pues ya sé que Como termina Ah pero Quiere que terminaba Cuatro a uno Cinco a uno terminado Vamos a ver Otra pelota al área Sale Placid No llegó Esqueda Infracción del delantero De la forma del área Villaluz Viene el sexto El pase Viene el sexto Viene el sexto Placid Placid Que vergüenza Una última jugada Para México Avanza la escuadra nacional Esqueda que engancha Solo al segundo palo Landín Sale Placid Venga Landín Sale Placid Y se le gana la oportunidad Pero es malísimo El arquero Y aún así Le logra Sacar pelota Fracaso rotundo De Hugo Sánchez Como técnico nacional Mañana Si tiene dignidad Este señor Tiene que presentar Su renuncia Uno de los peores Fracasos En la historia Del fútbol mexicano Estaba Memo Ochoa Estaba así Estaba Ahora se lo sacaron Pero México eliminado No va a Beijing 2008 Igual ¿Por qué le echaban La culpa al técnico A ver No es su culpa Que los jugadores Sean tan muertos De agarrarse Boludeces como esta No, esta me metía gol Pero no es culpa Del técnico Que sean tan malos Hay un montón De posibilidades claras Donde hacen Un desastre ¿Me hay? Hay que el costado Ah, voy Voy a ver su penal Ahí Bueno, acá hay rojo En un penal Viene el cuarto De México Se prepara Villaluz No es culpa Del técnico Que sean tan malos O eso Esto tampoco Puede ser culpa Del técnico Ahí tenía Estaba bien Un armada La jugada No es culpa Del técnico Que sean tan malos Pero bueno Ese era el video Que quería reaccionar Bastante cortito Bastante Una reacción Bastante corta Pero me había parecido gracioso Cuando lo vi en TikTok Así que Quería mostrárselo Y eso es todo Si les gustó el video Dejen like Nos vemos en otro video Y adiós Mi gente